La Iglesia Católica de Nicaragua se mantendrá al margen de la situación política que vive el país, dijo el cardenal Leopoldo Brenes. ¿Cómo ven ustedes como Iglesia, como Conferencia Episcopal, las reformas electorales que aprobó la bancada del EPSLN en la Asamblea Nacional y la elección de los que se consideran nuevos magistrados? ¿Convence al pueblo? Y como Conferencia Episcopal, ¿verdad? Nosotros no hemos discutido ese tema, ¿verdad? Eso sí que ya en el 2014, en el documento que nosotros entregamos al presidente, en ese momento nosotros decíamos que es interesante un Consejo Supremo Electoral que responda a la confianza de la gente y que también las mismas reformas que se pueden hacer estén siempre en beneficio de la gente. O sea, la Conferencia Episcopal manifestó su opinión al respecto ya desde el 2014. El jerarca católico señaló que la historia juzgaría a quienes, en la actual coyuntura, tomen malas decisiones contra el pueblo. Al final, si actúan mal, el pueblo los va a juzgar. Creo que esa frase que se dice ahí, se hacen bien en trabajo, aunque alguna vez se puede tomar de una forma teórica, pero la historia nos dice que el pueblo verdaderamente condena a aquellas personas que no actúan según el beneficio y el bien común de toda la población. ¿Ustedes creen que hay condiciones para elecciones en nuestro país, cardenal, elecciones que pueden ser históricas incluso? Bueno, yo creo que ese es todo un proceso. Creo que los líderes políticos tienen que seguir trabajando en eso y poniendo esfuerzos para que se tenga una buena idea y luego ellos presenten también sus opiniones de confianza o no confianza a nivel político a la población y que la población también pueda meditar, pueda reflexionar. Yo creo que no podemos nosotros como pastores decirle esto va por aquí, esto va por allá. Yo creo que todavía hay tiempo y me llamaba la atención que en México van a haber elecciones en estos días y los obispos sacaban una oración en la cual le pedían al Señor el discernimiento para que cada elector, iluminado por el Espíritu Santo, mirara a quién iba a elegir, cómo iba a elegir o no iba a votar. Marcos Medina, Noticias 12.